Hola, hola chevarrillos, ¿cómo estáis? Nosotros estamos muy bien, somos Laila Ross y familia. El vídeo de hoy es que os voy a enseñar toda la decoración navideña que tengo aquí en casa. Así que vamos por el patio, mirad, tengo esta corona de flores de muérdago. Vamos a entrar. Aquí en esto tengo un espumillón, que hay, bueno, unas cosas pulgadas. Perdón que se me hizo. Ay, tengo un espumillón. Aquí en la cocina, por aquí tengo la herradura de la suerte y aquí un cartel que pone Feliz Navidad a Happy New Year. Katy, Kuki, Daisy y Minnie, mis gatas, mis cuatro gatas, aquí en Proces. Hola, y mi padre bebiendo el café. Aquí en la habitación de mi madre tengo este espumillón puesto así y ahí un regalo, unas campanas, un copo de nieve y un árbol. Mis figuras tienen puesto en mi árbol de Navidad con unas luces, ¿vale? Y las tres postales. Ahora os las enseño. Esta es la de mi padre. Esta es la de mi madre. Y esta de aquí es la de mi hermana. Aquí tiene esto que se lo dije yo en cuarto de primaria, yo soy quinto, una paloma y un angelito. Y aquí pues un Belén de estos de colgar, de cartel. Y en mi habitación, bueno, yo soy mis padres que están poniendo las cartas. Tengo estos espumillón en la puerta. Aquí en esta otra puerta tengo dibujos, como veis son distintas las postales que os he enseñado porque las otras me han estropeado y los dibujo es lo mismo. Es un Papá Noel, Brutus del reino que pone Merry Christmas, un árbol de Navidad con regalitos. Y un niño que pone Merry Christmas, porque se lo estropearon, pues ahí he hecho sus nuevos. Y ahí pues tengo un Belén de estos de colgar que está... A ver, es que está el niño Jesús, José María y la cáncer Gabriel. Y aquí tengo un Belén de estos de colgar que están los Reyes Magos y el Pastor, José María y el niño Jesús. Y aquí tengo estos de colgarios puesto, pero bueno. Bueno, pues aquí tengo un Belén que es María, José, el buey y la mula y el niño Jesús. Y espumillón verde, bueno, las luces. Y aquí tengo pues el otro Belén que... Bueno, ahí tengo un Alejante de la suerte puesto, pero bueno. Aquí hay casas, múnicos de nieve, pastores, animales. Otro por aquí... Bueno, ahí vais a ver un poco. Los tres Reyes Magos y aquí en Acácer, un pájaro, nieve. Y aquí está José, María, el niño y una ovejita. Bueno, las lucecitas. Y aquí la estrella. Pero tengo las luces puestas, ¿vale? Las tengo ahora puestas para... Bueno, ahí tengo todos mis maquillajes. En esa bolsa y ahí tengo todos mis maquillajes. Bueno, pues ahí veis mi Belén. Mi Belén este de aquí y este con las luces. Pero aquí tenemos al bebé rigor, que tiene la estrella que hice en un vídeo. Tiene al... Bueno, le tengo que pintar porque ya se le está quitando el colorza cara. Pero es que le hice un tinte de primaria, este ángel. Luego tiene aquí un espumillón y un gorrito de Navidad que pone Feliz Navidad. Y así, ¿qué me pasa? Ahí está Natalia también y mi árbol de Navidad. Con sus lucesitas. Aquí lo tenéis todo. Mira qué chido. Y ahora ya os mando los saludos, ¿vale? Se habla un poco más flojo, es que no puedo hablar más alto porque me duele la garganta. Esta la hice yo. Ahora la voy a poner aquí, la estrella. Esto me le regaló una chivarrilla, este papá Noel. Y aquí tengo otro pequeñito. Pero ¿sabéis cuántos años tiene? 16 años, es que hay. Y otro papá Noel. Pues esta es toda la decoración. Me encanta lo hacer. Y ya os enseñaré la decoración de fuera, que tenemos algunas cosas por aquí cuestas. Para decorar el exterior. Y os lo enseñaré todo. Mirad qué día más malo. Y hoy ha sido la fiesta de la matanza. Porque estamos a día 6. Bueno, y ahora ya os voy a mandar los saluditos que les tengo por aquí del maquillaje para navidades. Que son para Duncan y sus amigos Micho, Chito Gordo y Juguetón. Esos han sido todos los saludos del vídeo de maquillaje de navidad. Y ahora ya sí, ya sabéis que el que no ponga el hashtag, viva la familia chivarrilla, no saludo. Porque la temática es el hashtag, viva la familia chivarrilla. Ya sabéis que cojo los dos primeros, alguno antiguo y uno de Instagram. Así que pongan el hashtag, viva la familia chivarrilla. Bueno, ahora ya sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Den like, compartan, comenten, suscríbanse. Den a la campanita, campanita. Que es muy importante que deis a la campanita, campanita. Para que YouTube os avise cada vez que yo subo un vídeo. Ya sabéis que aunque la tengáis activada, a veces no funciona. Por eso os pongo mi Instagram al principio y al final del vídeo con todas mis redes sociales. Porque es la red social que yo más uso. Y aquí abajito en la cajita de información os dejo el link directo para que os unáis a mi canal. Os hagáis miembros. Y abajo del todo os dejo los links directos a mis redes sociales. Porque decíais que en Instagram no me encontrabais. Pues así directamente pincháis y os llevo a mi Instagram. Que es la red social que ya te digo que más uso. Casi todos los días subo fotos o cositas. Que cuando veáis este vídeo yo ya lo habéis visto en mi Instagram. Historias de cuando he estado en la fiesta de la matanza. Que es lo que se llevaba tradicionalmente antes aquí en el pueblo. Y eso. Y bueno pues. Creéis Facebook y Twitter que ya no lo quiero. Ni lo quiero tener ni quiero saber nada de esas redes sociales. Y también el usuario de mi TikTok. Que pues a veces subo cosas. Pero no suelo subir mucho así. Y bueno. Espero que os haya gustado toda la decoración navideña. Sé que es cortito. Habrá otro más adelante. De la decoración exterior. Y esas cosas cuando lo hagamos decorado. Y bueno. Ahora ya sí. Chau, chau, chau chibarrillos. Adiós. Seguidme en mis redes sociales. Sobre todo Instagram. Que estoy ahí todo el tiempo respondiendo. Adiós. Adiós. Adiós.